En este momento lanzando lo que va a ser la octava edición del jueves de Comadre Solidario, un evento que se viene llevando hace mucho tiempo en la delegación de Villa Jardín de Reyes, un trabajo en conjunto municipio con emprendedores. Este evento tiene la particularidad de ser solidario, como entrada pedimos un alimento no perecedero o útiles escolares que van a ser donados a las distintas instituciones y vecinos que más lo necesiten, así que los esperamos. Este jueves, 28 de febrero, desde las 11 de la mañana hasta las 21. Para reforzar lo que dijo aquí Juan, el carácter solidario de este evento, se reciben, como mencionamos, un producto no perecedero o útiles. El año pasado se donaron más de 1.200 elementos no perecederos a distintas organizaciones, lo cual dio una mano bastante importante. La idea es de este año mantener el mismo número, quizás superarlo. Desde las 11 de la mañana se los espera. Esto es algo familiar también, no es lo mismo que por ahí cualquier evento que se realiza habitualmente vinculado al tema del jueves de Comadre. Es bastante más familiar, más tranquilo. No se permite el juego con talco, no es cierto. Obviamente tampoco pintura y ese tipo de cosas. Así que bueno, el municipio los espera directamente Reyes para esta octava edición este día jueves. Villa Jardín de Reyes, como ya es tradicional, ya en la previa a este carnaval y esperando realmente contar con una muy buena presencia de todas las familias como pasa año a año. En cuanto al contenido de esta celebración, es claramente cultural a través de la gastronomía, a través de los emprendedores, a través de los sabores jujeños. Podemos anunciar que desde el área de cultura se ha convocado a diversos representantes de la copla, copleras y copleros jujeños. Aquí, como representante local, Eokincha Guerrero y Celeste, el grupo Salamanqueros y su ballet, Elsa Tapia, Liberados, Jerónimo Sarabia, Intipacha, Tucuy Guarnicunas y Sangre Andina, entre otros. ¡Gracias!